Con la finalidad de fortalecer la unión familiar, la Municipalidad Distrital del Tambo continúa con la inscripción para el Matrimonio Civil Casaracuy 2022 en la Oficina de Registro Civil, Avenida Mariscal Castilla, 1920. Luego de haber leído los derechos y obligaciones contenidos en el Código Civil de la responsabilidad de los contrayentes en lo que respecta al mantenimiento del hogar. Los requisitos para la inscripción son acta de nacimiento, certificado pre-nupcial, copia del DNI simple de los contrayentes y testigos y pueden hacerlo de manera gratuita hasta el 27 de octubre, de manera virtual a través de la página web de la Municipalidad del Tambo y de manera presencial acercándose a la Oficina de Registro Civil en la Avenida Mariscal Castilla, 1920. Sí, bueno, me dirijo a toda la población del Distrito del Tambo, de nuestros anexos, a los vecinos de la provincia de Huancayo y del todo el Valle del Mantaro, que invitarlos a que este sábado 29 de octubre puedan beneficiarse de este matrimonio masivo, matrimonio civil masivo Casaracuy 2022 en el Distrito del Tambo, que se va, que está promoviendo la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad, totalmente gratuito, el único costo que tienen que pagar es 20 soles por el tema de su certificado de sanidad, etc., porque tienen que las parejas presentarlo formalmente y este matrimonio se va a desarrollar en el anexo de Cochas Chico. El evento se desarrollará este 29 de octubre en el anexo de Cochas Chico, en el local Buena Vista. Los contrayentes podrán visitar el Parque de los Pates Burilados, donde podrán aprovechar para capturar sus recuerdos. Del mismo modo habrá grandes regalos para las parejas. La municipalidad, con el agente municipal, la comunidad organizada de Cochas Chico, está facilitando un muy bonito local dentro de este anexo, orquesta, está igual brindando toda la acogida para que pueda desarrollarse un matrimonio y celebrarse como tiene que ser en los hogares que van a formalizar y van a mejorar su condición y regularizar su situación jurídica civil. El matrimonio civil, preciso, sirve mucho para temas de la garantía patrimonial, sucesorio de una familia, pero también sirve incluso para el tema de salud, porque ustedes cuando van al CIS, si está registrado su esposo, inmediatamente es beneficiada igual el cónyuge o viceversa. Entonces, igual para otros temas, eminentemente también de seguridad emocional de la familia, también sirve. Entonces, todas las implicancias del matrimonio civil son muy positivas en un hogar para regularizar sobre todo este tema. Entonces, quedan invitados y hoy día hemos presentado una forma, la forma como se va a llevar a cabo esta actividad de matrimonio. bienvenidos todos y la Municipalidad Distrital del Tambo los va a recibir con el brazo de... Cualquier información ampliatoria, específica, lo van a realizar a través de la jefa de registro civil en la Municipalidad Distrital del Tambo. Gracias.